Antes, empezaré siguiendo el hilo de Elia. Elia decía que esto de la ICLC es nuevo. El tiempo relativo yo considero que no es tan nuevo, cuando en 2005 encontramos ya una revisión sistemática planteándose qué es Life Health. Esta revisión sistemática ha tenido varias ediciones y en 2017 teníamos la versión 6 de What is Health. Por tanto, es una cosa que tiene unos añitos, pero que va evolucionando y, como decíamos durante las charlas, evoluciona las cosas más rápido que nosotros y sobre todo que lo que es el sistema de salud. En la última revisión sistemática se plantea, esto es un grupo australiano que lo ha hecho, y plantean un modelo teórico de Life Health que a mí especialmente me encantó encontrar porque hemos llegado a la misma conclusión en el mismo año estando trabajando en el sur de Europa o en Australia, en las antípodas. Por tanto, no debemos estar tan desencaminados. Ellos lo centran en tres aspectos que le llaman Health in our hands, tener la salud en nuestras manos, por tanto empoderamiento de la persona, data, datos y la tercera interaccionar con la salud, intervenciones en salud digital desde distintas ópticas. Pero en nuestro caso, en lo que es la UOC, obviamente nos centramos en lo que es formación e investigación. Entonces ver esto, que nos pondría aquí nuestro modelo, pero es que casi que cuadra perfectamente, pues bueno, te gusta ver que no estás solo, que lo ves similar. Lo que yo os quería presentar es un poco el trabajo previo a lo que ha sido el diseño del máster. El trabajo previo que hemos hecho no ha sido sentarnos en una mesa cuatro personas dentro de la universidad y diseñar un currículum, mirando qué hacen la otra gente y estas cosas, sino que hemos invitado, iba a decir hemos salido a la calle, no, no es verdad, hemos invitado a diferentes personas de diferentes perfiles que están más o menos relacionados con la U-Health a que nos vinieran a explicar qué es lo que ellos creen que necesita el profesional para formarse. Decir antes que nada que el máster inicialmente estaba dirigido solo directamente a profesionales de la salud, que es decir, personas con una formación previa en medicina, enfermería, farmacia, etc. Y para sorpresa nuestra, cosa que nos suele pasar, y si estáis en el tema de las acreditaciones universitarias de U-Esto, me entenderéis, normalmente son súper restrictivas las agencias universitarias. Pues la agencia universitaria nos dijo que esto era tan interesante que lo teníamos que abrir a otros perfiles profesionales, por tanto también a perfiles tecnológicos o incluso economistas, abogados que estuvieran en el mundo de la salud, cosa que también nos gustó, así que vamos a tener más estudiantes, pero sobre todo porque está dentro de lo que creemos todos, de esta multitrans interdisciplinariedad. Bien, dicho esto, las personas que invitamos, hicimos entrevistas semiestructuradas e hicimos también grupos focales. Esto lo acabamos en julio del año pasado, en 2017. Os voy a presentar de forma nada académica los resultados que surgieron de ahí. En 11-10 creo que son ideas principales. La primera y principal es, tenemos ya que implementar un cambio de paradigma, un cambio disruptivo de verdad. No hacer un patchwork, no hacer parches de un piloto por aquí, un proyectito por allí, sino que alguien tiene que coger la valentía y un poco darle la vuelta a todo. No se trata de pasar de la música en vinilo a la música en CD, sino que se trata de otro modelo de negocio que ya ha salido antes, de entrar en Spotify o lo que sea, que todavía está por venir. El punto 2, que salió mucho también, es el empoderamiento. ¿Empoderamiento de quién? Hablamos mucho del empoderamiento del paciente, pero no solo. El empoderamiento del paciente o ciudadano, pero también del profesional. Antes, las estadísticas que habéis mostrado, de que los pacientes estarían súper dispuestos a prescribir apps de salud, sí es el profesional quien se las aconseja. Y el profesional quiere sentirse seguro para decidir qué es lo que puede prescribir y lo que no. Por tanto, también necesita ser empoderado en este sentido para conseguir trabajar en equipo con el objetivo común, que es mejorar la calidad de vida y la salud de las personas en general. Punto 3, datos. Todos hablamos de datos. Hay datos por todas partes. El otro día, en una charla en Barcelona, un jefe de informática de un hospital grande decía que lo estamos traqueando todo. Tenemos datos de todo, pero no sabemos qué hacer con estos datos. Ni sabemos qué valor tienen ni sabemos qué nos puede aportar. Y ahí es donde esta misma persona, que también estaba en los grupos focales, claramente dijo en su momento de, yo quiero que los profesionales de la salud que están en mi hospital me entiendan. Y quiero que no se generen falsas expectativas, pensando que yo lo puedo hacer todo. O que si algo no lo hago es porque no quiero. Sino, quiero que entienda, que hablemos un lenguaje común. Y lo mismo decían los profesionales de la salud de los profesionales más de ámbito tecnológico. Bien, pues ahí hay un gap de formación, claramente, de los profesionales de salud. De qué datos existen, cómo se pueden manejar estos datos, qué información se puede obtener y qué no nos sirve para nada. O no sabemos qué para qué nos sirve. El cuarto punto son las herramientas. Y aquí lo he separado en dos bloques. Herramientas dirigidas a los profesionales de salud y herramientas dirigidas a los profesionales que no tienen una formación en salud de background. Con eso quiero decir, está muy bien que las personas sepan posibilidades de realidad virtual, realidad aumentada, de inteligencia artificial, de todas las cosas que existen y las que están por venir, que podamos después implementar en la mejora del manejo de la salud. Pero es súper importante que los profesionales que están en salud y que no tienen un background propio de salud entiendan también de qué estamos hablando. Que no estamos hablando de salud por oposición a enfermedad, sino que estamos hablando de muchas otras cosas. Aquí el punto 5 es un punto que me satisface enormemente porque yo tengo un pasado en el mundo de la evaluación y esto fue como unánime, ¿no? Todo el mundo decía, es que es súper importante que se ha dicho antes, ¿no? Saber cómo vamos a evaluar y qué vamos a evaluar o a validar o no sé qué palabra ponerle. ¿Hace falta certificar? No, no lo sé. Es igual. Pero qué funciona y qué no funciona. Y si hasta que esto no lo tengamos claro, ahí va a haber como un gran interrogante. Y no sólo si funciona o no funciona, si nos aporta valor o no. Porque si no nos está aportando valor, simplemente porque algo es más catchy, porque es más novedoso, porque es más tecnológico y porque queda bien, no vamos a hacer un cambio disruptivo. Pero tenemos que conseguir que realmente este aporte valor de verdad. Punto 7. Gran reto la implementación. La implementación y el escalado. Cómo se escalan las intervenciones que se están generando en pequeños pilotos, en pequeños centros, ahí, bueno, las ciencias de la implementación no serían el punto más fuerte en el que se ha hecho investigación. Se ha hecho investigación, pero no se ha invertido muchos recursos en esto. Metodología. Y ahí enlazo con la evaluación, pero no sólo. Necesitamos metodología en todos los aspectos. Y aquí lo he marcado en plan semáforo, ¿no? En verde, esto que más o menos sabemos hacer. En naranja, esto que estamos aprendiendo. En naranja más fuerte lo que nos cuesta más. Y lo que no hemos hecho para nadie es el cambio sistémico, eso está claro. Nos falta metodología en las diferentes etapas para conseguir ese trabajo en equipo entre los diferentes actores implicados en cada uno de estos aspectos. El punto nueve, yo iría un paso más allí, ¿no? Estamos hablando mucho de multidisciplinariedad. Yo creo que esto ya está incluso obsoleto, ¿no? Y como decía antes Tomás, hacen falta nuevos perfiles profesionales, nuevos lugares. Pues ahí está lo de la, yo le llamo transdisciplinariedad. Alguien que esté en medio, ¿no? Y que se mezcle de las diferentes disciplinas para generar algo nuevo. Que de hecho, creo que esto es life health, ¿no? Reto ya más que ambicioso. Adelantarte al futuro. ¿Qué es lo que viene? ¿La tecnología por dónde va? ¿La sociedad por dónde va? Pues la salud tiene que estar al mismo ritmo. No va a estar nunca. Pero tiene que poderse adelantar a lo que venga y no ir, como decía antes Joan Carlas, no ser totalmente reactivos, sino ser proactivos. Y ya para acabar, sin perder el norte. Es decir, ¿cómo van a ser los profesionales de salud del futuro? Podemos hablar de esto en la mesa posterior. Pero está claro que hay cosas que no debemos olvidar. Y cuando es necesario tener más contacto persona a persona, esto debe existir. Y no tenemos que perder el norte en el sentido de que todo lo podemos solucionar con una app. No. Como decíamos, hay 325.000 apps, la mitad, la mayoría, no nos va a utilizar nadie. Por tanto, ahí se nos está yendo un poco la bola a todos. Y ahora voy para el inicio, ¿no? Todo esto, todas estas ideas que son para mí los highlights que surgieron de los grupos focales y de las entrevistas, se han convertido en un currículum. Que simplemente os voy a poner el nombre de las asignaturas para que veáis cómo hemos intentado armar todo esto en algo que tenga un poco sentido y que entre en lo que te encotillas en las normativas académicas. Los módulos así generales para todos, sistemas de información en salud, herramientas para la salud digital, empoderamiento, salud participativa, ética, legislación y reputación, datos, diseño y gestión de proyectos, liderazgo y comunicación y metodología de la investigación. Y después hay dos cracks dependiendo de cómo la persona está ejerciendo su labor profesional. Si está en un sitio un poco de mayor capacidad de generar un cambio por la responsabilidad que asume, gestión del cambio, number one total, evaluación de la implementación de las intervenciones y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Y si es una persona con carácter más innovador, más emprendedor, que a lo mejor trabaja en una pequeña empresa o quiere montar su propia empresa, pues el tema del codiseño de las soluciones en salud, la evaluación de estas soluciones y la innovación y los modelos de negocio en salud. Con esto queremos abordar todo lo que ha ido saliendo en los grupos focales y que en las jornadas que estamos haciendo vamos viendo que realmente estamos todos bastante alineados. Y lo que queremos es que ya nos podamos poner manos a la obra y que no hablemos tanto y podamos realmente poder explicar cosas que ya están funcionando y que van más allí de un simple piloto con un grupito de personas. Nada, y para finalizar esto, que Life Health cabe mucha gente en este banco y que seguramente lo tenemos que llenar todavía con profesionales de distintos perfiles. Y esto es lo que os quería comentar.